Hola, hola, muy buenos días, vienen aquí con los traviesitos, estamos acá, mira, aquí nomás estamos, qué bonito, mira, hola, hola, muy buenos días, cómo están todas, le vamos a saludarles, aquí está, estoy con los traviesitos, el cabecita de algodón, miren, qué bonito, y los hi, hola, hola a todos, cómo están, y mi niña, mi niña hermosa, tan cariñosa, mi muñequita, me dejas que, cómo está mi apolita, cómo amaneció mi niña, está bien dormiditos, ay, mira, mira, ya, mi amor, ay, ya, 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 no os lajes, a olvidar a las personas, mira el apolita, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, mi amor, mira, está bien dormidito, a un lado de mi cama, de la cama, de la cama, no mi cama, los dos, ay, coisitas, que vienen a salir, y la, ay, qué pecho chula, y la mi niña, mi peñonchita, no, mamá, esa no, porque la ensucias, traíte la otra, córrele, pasándoles un poquito aquí, el paisaje, ayer es que todo amanece, muy hermoso, ay, se vean pajaritos, ayer estaba más frío, se siente menos ahora, ayer se sentía más frío, qué mami, qué, no, esa no, mami, porque esa la ensucias, esa es de adentro, porque tú ya vas a suciar, ¿eh? mi cabecita hermosa, qué bonita, cabecita del lodo de Dios, y mi peloncita, pincela, ay, hombre, no, mi amor, aquí ayer llegó mi esposo, y de allá de México, ahí se gusta pasar a ver los videos de él, ahí es Javier Traveling Food, y bonitos videos de allá de Tamaulipas, ahí se gusta pasar a mirarlos, ¿verdad? a todas las personitas, gracias por su apoyo, y este, pues gracias a todas las personitas, soy Reina Fashion Vlogs, y si gustan suscribirse, vean mi canal, mira, está la carretera, a ver, se vio los carros, a mi esposo le fue y le trajo, a mi hijo le encantan estas sillas de allá de México, cuando nos sentábamos ahí con su abuelita, de esas mecedoras, y le trajo esta, y esta le dijo al hermano, pues llévate esa, y era de mi abuelita, y a Dios se le encantan estas sillas de allá de México, a José, que le gustan mucho, y a la compré esta a mi esposo, el regalo, le encantan estas de a México, cuando íbamos ahí con su abuelita, lo sentábamos bien rico allá afuera, en frente, y esto es de su abuelita, nada, que si mi esposo, no, no lo va a dar, este, es de mi mamá, no, llévatela, llévatela, nadie la usa, pero como quiera, le dio algo de dinerito a mi cuñal, a la medicina de mi, de mi suegra, como quiera dice, la voy a conservar, cualquier cosa que, me da, algún nietecito que era algo así, ya mire esta, una vez le trajo a mi suegra una de estas, pero chiquita, porque estaban chiquitos mis muchachos, y luego siguieron los nietos, los chiquitos, siguieron naciendo, cuando estaban grandecitos, yo ahí tengo la, si, si quiere, ahí tengo la sillita, una chiquita, así como esta, y se la di para los demás nietecitos, la regresé, y ahí la tengo, le digo, se la di, y yo no, se la di para los demás, que la quiere de para los demás, es para cuando están chiquitos los niños, así en este estilo, y a mi hija siempre que íbamos, le digo, ay, como se me antojan esas, sillas de mi abuelita, este, cuando nos sentábamos enfrente con mi abuelita, y a mi esposo le dije, oye, sabes, si quieres, si gusta, traerle una, comprarle una sillita, y dice, ay, que me gusta mucho mirar el paisaje, acá ahí, está muy suave, cuando me siento, y ahí con esas sillas, ay, como se me antoja, me decía antes, y ahora traerle una, y no sabe que está aquí, ayer apenas vino, mi esposo ahí, ahí se la trajo, y yo traerle una, le digo, que regalarse, yo traerle par, pero ya no cae bien, claro, no está muy grande, como de este estilo, verdad, porque esta es pura madera, mira, ya le ponía, ya le ponía una colchita, así como se dice, una de esas que se pone, para la esponjita, y bien rico, nos sentábamos enfrente de la casa, bien rico, y mis muchachos siempre, ahí meciéndose con las sillitas, para que la conserve bien, para que la conserve bien, para que la cuide mucho, porque es muy bonito, recuerdo, verdad, su abuelita, pues toda está viva, gracias a Diosito, que más o menos está estable, que la conserve, verdad, porque es algo muy bonito, porque es algo muy bonito, verdad, esa abuelita, ahí se empezaban los muchachos, en esta, y así en este estilo, con una colchita, acá, y ya, bien, a gusto, sentábamos enfrente, tenían, tienen varios ahí, en la casa, de mi suegra, pero miren, esa de madera, es de esas pesadas, de esas resotas, ay, golpea la piel, ahí bien, bien buena, no mami, no peles, ya, la casa me está sube, claro, hay que regalarle una, hay que poner los vasos, cuando está tomando, cuando la compró, me va a gustar a mi hijo, ni sabe que están aquí, se va a acordar de esa abuelita, nos estamos enfrente, amada, cuando dos aquí, se sentaban, así, en las sillas afuerita, enfrente, allá en su casa, en México, y aquí, la madre, es muy bonito, ayer estaba, antier que les pasé el video, estaba más frío, ahorita está bien, bien bonito, ay, perdón, pero si las alergias no se me, andaba peor, el viernes, el jueves, el jueves, andaba bien, constipada, pero nada, poco a poquito, se me fue, la alergia, muy fuerte, mire que hermosa, la siguen mucho, porque es mujercita, ella, está apoderada, mi niña, mi canelita, traete la pelota, mi niña, mamá, traete la pelota, canelita, traete la pelota, coreli, quieres jugar, esta no, mamá, porque esta, mira, esta la vas a ensuciar, esta es de adentro, trate aquella, coreli, el otro bien sucia, andale, mire que hermoso, ay cabellita, de algodón hermoso, mire a lo más, ahí tenía una perra, así como él, una perrita hermosa, se llamaba Lailita, yo les había comentado, creo que, en mi canal, un güero, no la, no la vendió, porque no podía tenerla en su casa, así, de ese caballo, como ahí, pero ya más, más grandecita, ella murió ya de, de la edad, y así, no era husky, pero así como blanca, así de bonita, la que se le fue pelando su pelita, y tiene bastante él, pero, poco a poco le está saliendo nuevo, papá, traete la pelotita mamá, ya está, coreli, tu pelota ya está, mírala, ya está mami, y aquí está muy padre, tranquilo, gracias a Dios, ojalá que no haya casas acá atrás, está bonito allá así, solo, lo que dice mi hijo, ay, que esté así, libre, dice, qué bonito, el paisaje, no mami, no, la vas a ensuciar, canelita, dámela, mamá, canelita, traete la otra, allá está la otra, no la ves, mira mamá, allá está la otra, porque si la ensucia, no, no, apolito, apolito, no, apolo, y le agarran el pelito, el niño le está pelando el pelito, juegan, pero brusco el otro, ven papi, no pelean, pero juegan lo más, ven, papá, mira, allá está mami, allá está la pelota, cúrrele, ya sabe, raviocita, ahí bonito, acá, la carretera, allá, donde salimos, donde vivo, para aquel rumbo, no, no papi, apolito, no, no, chiquillos, callesitos, canelita, bueno, me gusta saludarles, vete, no, ya vengas, para otro, ese es bien, bolotera, mamá, canela, vete, atles, atles, vete pa'ca, queme, vete pa'ca, y acá andan detrás de ella, de repente, le ponen, ya, no seas escandalosa, mamá, un poquito, un rato aquí, está bonito, está bonito el día, muy hermoso, hay que la pasen bonito, el año nuevo, este, con mucho, mucha paz, la armonía, el año nuevo, que Dios nos traiga, mucha paz y agonía, y este, vida y salud, ya lo demás sobra, mientras tengamos vida y salud, es lo que importa, ya, ya se cansaron, mira, el cabecita del bodo, jajajajaja, qué bonito, ay, cositas, cositas, de más, mira, qué hermosura, que, que la pensión ellos, Apolito, Apolito, el Apolo, en bonito, ¿ya, no, ya, no encontró la pelota canela, ya está bien, ya, y sí, como le digo, estas, ciguitas muy ricas le pones una almohadita o algo y no voy a dar gusto con estas esa miseria es muy bonita esa madera buena esta esta se ve gruesita yo cuando le digo ya cuando si acaso compra otro amigo pues ya mejor se la regreso a su abuelita pero no se la regalo pero ay no se me hace y mi esposo ay pa que la trajiste yo nomas le dije que una o dos de estas no es que mi hermana no la usa la que veas buena tienen como cuatro ahi se la trajo esta y el recuerdo para mi esposo pues si compra una que se quede con mi esposo esta esta recuerdo de su mamá que gracias a ella esta muy bien esta esta un poco delicadita no no si acaso compra una de mi hijo o algo ya nomas esa la que se quede mi esposo con ella muy padre bien como las bien ricas aceptamos yo la pared vete let's go vamos a meter a ver con los perritos bueno gracias 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 por ver el video.